y vamos a hacer unos pescados filet vas a ponerle yo le pongo norrisas, poquita de norrisas para poderlos marinar vamos a tirarle esta agüita le pones tantita norrisas en lugar de salecita pimienta le puse al pan para que la agarre vas a utilizar dos huevos dos huevitos nada más y vamos a menear los son dos huevos vamos a ver si nos alcanza si no le ponemos más huevo cocimos brócoli al vapor también y le pusimos pimienta una cucharadita más o menos de pimienta al pan y le revolvemos el pan molido este pan molido ya lo puedes comprar preparado y condimentado o lo preparas tú con pimienta sal no le pongas porque ya le vamos a poner al pescado vamos a ponernos así de este lado vamos a ponerla pasas por el huevo y lo pasas por el pan pero mientras vamos a poner nuestra mantequilla dejamos la mantequilla aquí está la mantequilla poquita mantequilla para que se puedan cortar con mantequilla en el sartén caliente le vamos a poner la mantequilla y le vamos a poner mantequilla al sartén una vez que ya lo tengas vamos a poner la mantequilla para que se haga más delgadito y absorba bien el pan vamos a ponerlo en nuestra sartén en lo que marinamos los demás ya está caliente y los vamos poniendo vamos a irlos poniendo así para que se vayan cocinando igual a la misma posición vamos a hacerlos vamos a ponerlo en nuestro piso y lo apretamos para que agarren bien el pan vamos a ponerlo vamos a ponerlo vamos a ponerlo vamos a ponerlo y vamos a ponerlo No se aprietes para que se te hagan más delgaditos y absorban bien el pan. Si ves que le falta mantequilla, puedes ponerle un poquito más o lo puedes freír también con aceite. Recuerden que el pescado se coce un rato. Ya nada más un ratito y lo vamos a voltear del otro lado. Vamos a coser estos cuatro mientras. Esto lo pulquemos. ¡Gracias! Los puedes tapar para que los cocinen al vapor también Y si no le pones más aceite para que lo puedas sofreír bien Tengo tantas pistas de manchichilla derretida Y así los vas cocinando Vamos a empalizar los otros mientras para que se puedan cocinar Tengo más pan Este ya viene condimentado Pero me gusta con pimienta tantita Así que rinde los huevos Lo vamos a comer con arroz blanco y con este brócoli al vapor Y ya va a estar la comida lista Termino de cocinar No se suelta bien De una bolsita salieron cuatro Vamos a bajarle Ya con este pan Ya vamos a abrir aquí todo esto Y ya terminamos de empanizar Y ya está listo Vamos a terminar ya Vamos a servir nuestro plato Ya están listos Vamos a servir nuestro plato Vamos a ponerle brócoli Y arroz Y arroz Vamos a bajarle Ya está listo Ya está listo Vamos a bajarle Ya está listo Y ya está listo Y ya está listo Ya está listo Vamos a ponerle brócoli y así te va a quedar tu platillo del día de hoy para que lo puedas disfrutar con tu familia bendiciones, que tengas una excelente día, disfruta tu día siempre al máximo con la familia ¡provechito!